para que acudan a las urnas a votar por el sí y tengamos el derecho a saber lo que ha pasado en otros tiempos, conocer la verdad de un sistema corrupto y de un sistema que ha realizado innumerables latrocinios en contra del pueblo. Ojalá que el derecho ciudadano lo haga valer. Te invito cordialmente.